Estamos acá con Javier, muy contento por su visita. Vino a ver las obras finalizadas de la ruta Chilesito-Nonogasta, Cachillullal-Nonogasta, y a dar el anuncio del inicio de lo que falta de la circunvalación en la parte este para cerrar el círculo. Así que estamos muy contentos por eso. Porque la nación va a ser la obra pública más importante de la historia de la Argentina, y en eso creemos que La Rioja sea parte. Y hay muchas obras que se van a hacer en La Rioja, como la ruta 79, la 77, la 76, la ruta 75 que se están haciendo, los puentes del Médano a la altura de Pagancillo, la rotonda a la entrada de Villa Unión, y la circunvalación de acá, más otras obras más, que son muy importantes, las que acabo de ver en la ruta 74. Así que a mí me tienen siempre, los dejo con Javier, para que haga el anuncio formal de la obra de la circunvalación acá. ¿Cuándo haría comienzo esta obra que hace mención, que es muy importante para nosotros, los chilesitoños, por el turismo, programa quieto que presentó el ex intendente que está acá presente, Fonsalida? Bueno, ahí estamos revisando el proyecto para hacer la licitación este semestre, y el segundo semestre de este mismo año, comenzar con la obra de la circunvalación completa de chilesito. Por suerte ya hemos puesto muchas obras en marcha, como la misma 76, el ensanchamiento. Algunos puentes ya comenzamos a ensanchar, como lo habrán podido ver. La misma ruta la estamos ensanchando, que va a ser mucho más seguro transitarla. Hoy Argentina lamentablemente tiene muchísimos accidentes de tránsito, es uno de los países donde más muertes hay por accidente de tránsito, y este tipo de obras intenta evitarlos. Por supuesto, siempre acompañado de la prudencia de la gente y de los conductores, pero quitando los baches, ensanchando las rutas, como estamos ensanchando acá para ir hasta La Rioja, tanto la 76 como la 38, van a ser de gran ayuda. En total en la provincia son más de 500 kilómetros que estamos repavimentando, entre la 40, la 76, la 75, la 77, la 79 y la 38. Muchos de esos kilómetros ensanchándolos para que tengan la dimensión de una ruta segura, y además estamos haciendo, como dijo Julio, la rotonda de Villa Unión, para hacer los más seguros ingresos, los dos puentes en Medano, en Talampaya, y el cierre, como dijimos antes, de la circulación acá. Y además una hora importante también en la ciudad, que es la de dos túneles, que en la 75 hacia el norte, te van a agilizar el tránsito que va hacia el norte, digamos, hacia Catamarca, hacia la 60, y evitar todo el paso por la ciudad, y digamos, urbanizado en La Rioja. ¿Cuándo se haría y en dónde se haría la licitación? No, la licitación la hace de vialidad nacional, tenemos que terminar de hacer el convenio con el municipio, que eso, si están acá los concejales, y Julio, y el ex intendente hablando con la intendenta para hacerlo, y algunas expropiaciones que justamente esperamos hacerlo en paralelo mientras se termina el proyecto y se hace la licitación. Pero va a estar, como todas las licitaciones y casi vialidad nacional, el gobierno nacional, como nos ha pedido el presidente Macri, y en este caso el ministro Dietrich, de ser una gestión transparente y honesta. Que cada peso de los argentinos se cuide y vaya a las obras. Hoy podemos tener 1.200 kilómetros de autopista en construcción, a 15 meses de haber comenzado el gobierno, después de tener las obras paradas, más de 15 meses, también, es justo ese paralelismo, porque la plata de los argentinos va a las obras. Un ejemplo que les puedo dar es la autopista Pichanal Oral, en el norte de Salta, que se licitó en el 2008, se hicieron en 8 años solamente la mitad de la obra. Y en 14 meses la tenemos prácticamente terminada. Lo mismo está pasando en la ruta 51 del petróleo, que lo había anunciado la expresidenta, en Neuquén, en el 2013. No habían puesto ni una piedra. Hoy tenemos casi listo para inaugurar, o sea, vamos a inaugurar en mayo la mitad de la obra. Lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires, en donde nací yo, en el año 74 se expropiaron las tierras para construir una autopista, comenzamos las obras en julio del 2016. Hablando de la ruta nacional, de lo que es Córdoba y La Rioja, ya más o menos como más de 200 kilómetros, están muy pésimas en la condición. Bueno, justamente una de las obras que arranca ahora es la 38, la repavimentación desde La Rioja hacia el sur, hasta Chamical, y de ahí tenemos la 77 y la 79, que es en una Y, que también comienza la repavimentación, y hay unas obras de conservación mejorativa, se llaman así, que no van a ser definitivas, para que la gente lo sepa, pero sí le van a resolver los problemas de los baches, etc. de la 38 hacia Córdoba. Así que estamos arrancando con eso, son, como dije antes, 500 kilómetros de repavimentación. En total va a haber unas 150 personas trabajando en forma directa en estas obras, más unas 350 en forma indirecta, son casi 500 personas que van a estar trabajando aquí en La Rioja. 50.000 ya tenemos trabajando en toda la Argentina en este plan vial federal. ¿En qué ha quedado la ruta Chilecito-La Rioja por el Velasco? Bueno, esa es una obra que es muy interesante para La Rioja, pero cuando uno ve la perspectiva de todo lo que hay que hacer en Argentina, y donde vamos a invertir más de 200.000 millones de pesos en estos cuatro, estamos invirtiendo, de hecho ya el año pasado invertimos un montón, y este año tenemos 40.000 millones de pesos para invertir, tuvimos que priorizar, y en esa priorización, esa obra quedó pospuesta, comprendo perfectamente, por supuesto, los habitantes de Chilecito, de La Rioja, pero para poder hacer lo que estamos haciendo, que es lo que había que hacer, estamos haciendo lo que había que hacer, tenemos que priorizar los recursos, y en esa priorización es que esa quedó por ahora suspendida, pero por supuesto, en cuanto se liberen los recursos, y terminemos de hacer estos 2.800 kilómetros de autopista, y los 13.000 kilómetros de repagamentación en toda la Argentina, bueno, habremos dado un primer paso, una etapa, y ahí analizaremos de nuevo. De hecho, estamos haciendo un plan, o tenemos un plan de 20 años, mirando el largo plazo, como de vuelta, lo pide la Argentina toda, el día de diciembre del 2015, creo que es argentinos, el gran paso que dimos fue dejar de pensar en la próxima elección, y empezar a pensar en el futuro, en el sueño de tener una Argentina federal, donde se piense en todo, en toda la Argentina, de este a oeste, en cada región, y que piense en el largo plazo, que resuelva los problemas de inmediato de hoy, pero también nos dé una Argentina de largo plazo. Nosotros le llamamos Vivi del Turismo, usted acá lo vemos, a Alessandro, que es hombre del Turismo, bueno, el ex intendente Fonsalida, y Julio Martínez saben de esta tierra, nosotros, ¿se puede unir lo que es el, bueno, ahí seguramente lo van a explicar, de un proyecto, del turismo? Tenemos esta majestuosidad de montaña, pero no se explota turísticamente. Bueno, siempre se puede dar algo más. Hubo algún presidente en Estados Unidos, en el pasado, que dijo, además de lo que le puedan pedir al gobierno, o al Estado, ve a cada uno que pueda aportar. Y en eso, donde cada uno, los municipios, los gobiernos provinciales, y la nación, estamos dialogando justamente para que cada uno aporte su parte. La realidad nacional está haciendo todas esas obras de infraestructura, entonces, en conjunto con la provincia y con el municipio, tenemos que ver qué aporta cada uno para lograr estos objetivos. Sí, quería resaltar una anécdota que ocurrió apenas asumimos el gobierno. El doctor Fonsalías estaba yendo también de su gobierno acá en el intendente, y fui prontamente a vernos para pedirnos la continuidad de estas obras que se venían haciendo. No nos gasta Chilecito, Cachilluial no nos gasta. Hablamos con Javier, hablamos con el ministro Dietrich, y de esa manera se garantizó la continuidad hasta el final. Por eso hoy podemos visitar estas obras culminadas, terminadas, que no las iniciamos nosotros, pero que sí las terminamos nuestro gobierno, siguiendo una cuestión estratégica, una cuestión política de Estado, que estas obras se terminen. Así que esa gestión, ese paso, me parece fundamental destacarlo en el trabajo en equipo, como nos pide el presidente, que pide que trabajemos en equipo con los intendentes, con los gobernadores, sean del color político que sean. Teniendo en cuenta la visita de la presencia importante del funcionario nacional, como usted, y bueno, de los diputados provinciales, oficialistas y opositoras, y gobierno provincial, ¿se invitó a la jefa comunal, la intendente de Chilecito? Sí, está invitada, pero bueno, nos dijo que tenía una agenda bastante cargada y que tenía algún inconveniente para venir. Por ahí se suma en algunas partes del recorrido, pero está invitado. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.